Si te interesa diseñar y crear productos que sean bonitos, prácticos, cómodos, fáciles de usar e innovadores y ser un profesional así como entender el entorno que te rodea, ser una persona responsable y capaz en liderar equipos multidisciplinarios, ingeniería y diseño industrial de la UAS es tu opción. La ingeniería en diseño industrial forma profesionales capaces de dirigir y gestionar el proceso de vida de un producto, desde la generación de ideas hasta el estudio estético, su fabricación y el lanzamiento del producto. La posibilidad de trabajo es enorme, en campos muy diversos como área de la vivienda, en servicios públicos, material didáctico, energía, salud, envase y embalaje, transporte, equipo médico, juguetería, mobiliario urbano, producción artesanal, industria automotriz y agroindustria, entre otros. Las líneas terminales que puedes elegir son diseño industrial biomédico, diseño para la industria aeronáutica y automotriz, diseño e innovación industrial. Nuestro sistema escolarizado es de 5 años y contamos con materias como conceptualización, fundamentos del diseño, diseño y renderizado, fotografía del producto, ecodiseño, diseño automotriz, técnicas de representación, materiales, manufactura, procesos industriales, digitalización 2D y 3D, sistemas CAD CAM, marketing, incubación de empresas, entre otras. Somos el único programa dentro de la UAS que ofrece lengua extranjera como materia curricular a lo largo de toda la carrera.